Hay 25 becas, ojo, solo 25 becas para que puedan estar gratis en 19 niveles de inglés del Colombo, 16 básicas y 3 para absolutamente lo mejor del inglés. Abrimos una convocatoria para el programa Horizontes Universitarios, patrocinado por la Embajada Americana y el Colomboamericano, y con la ayuda de la Secretaría de Educación de Palmira. Si eres estudiante en noveno o décimo a partir de enero del año entrante, afro o indígena, y vives en un estrato 1, 2 y 3, por favor busca el formulario de inscripción en la página de Colomboamericano www.colomboamericano.edu.co Así que se requieren, chicos, que estén pasando el próximo año a noveno o a décimo comprometidos con una excelencia académica y pensando en un futuro mejor.